Estar en las mejores manos es lo más importante cuando hablamos de tu salud y no existen manos más confiables que las del International Private Biotechnology Medicine Associates. Un centro donde ofrecemos servicios médicos hospitalarios de diagnóstico y procedimientos médicos terapéuticos especializados, así también como servicios quirúrgicos, cirugía plástica y reconstructiva del más alto nivel. Contamos con espacios seguros modernos y equipados con la más alta tecnología médica para brindarte una experiencia confiable y resultados certeros donde cada uno de tus intereses cuentan con la atención dedicada que necesitas. Ubicado en la avenida Independencia número 655 en Gascue en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. No pienses más, la medicina estética de calidad en la que puedes confiar te encuentras en IPVMA.